Lente Regional, noticias y opinión. Un saludo para quienes nos siguen a través de LenteRegional.com. En días anteriores se realizó la Asamblea General de Accionistas de la empresa CERBAF S.A.E.S.P. Y hay inquietud por parte de algunos de los socios sobre lo que aconteció ese día y también sobre el balance. Me acompaña Hernán García, es uno de los socios de CERBAF. Señor Hernán, gracias por atendernos y cuéntenos, ¿cuál es el balance de esta asamblea? Bueno, a ver, esta asamblea cuyo propósito era hacer la rendición de informes que se hacen en todas las sociedades en el primer trimestre del año relacionada con la parte de informes financieros y demás. Pues el día que llegamos a la asamblea realmente, pues por las situaciones que hay del impedimento que probablemente tenga el alcalde frente a la ejercen en CERBAF, la asamblea no se pudo desarrollar, pero aquí hubo pues una discusión entre los accionistas asistentes y finalmente pues nos quedamos, yo hice parte de un grupo de accionistas que nos quedamos allí, que aparentemente pues hay un quórum reglamentario para dicha asamblea que se terminó finalmente con los informes. Allí pues estaba el alcalde y unos miembros accionistas. De aquí pues se desarrolló los puntos del orden del día tratados, obviamente pues no estaba la administración presente para rendir los informes, obviamente pues se deja constancia que eso no se puede llevar a cabo. El revisor fiscal presentó un poco su informe y aquí pues yo le hacía un cuestionamiento en relación a que pues en el informe de accionistas el revisor fiscal realmente en el tema seguridad de la empresa realmente no se pronuncia sobre todos los aspectos que hay, si bien es cierto son elementos jurídicos, él como miembro representante de los accionistas pues debe realmente expresar su concepto, su opinión o al menos poner al contacto en la asamblea de cuál es la situación realmente que hay frente a esta problemática de la empresa. Realmente pues no se dijo mayor cosa, se continuó posteriormente con proposiciones y varios y no hubo más nada, la asamblea se levantó, se terminó el orden del día y no se sucedió más nada, realmente pues no había realmente los elementos allí para hacer un análisis de los estados financieros y se procedió a levantar la sesión. ¿Algún tipo de elección, de cambios por parte de la asamblea en esa jornada? No, no, realmente en proposiciones y varios que de pronto uno esperaría y si se hiciera alguna proposición al respecto no se manifestó alguna posición sobre eso, no hubo proposiciones y varios y sencillamente pues se terminó la asamblea sin ninguna novedad. No sé como socio, ¿qué espera en el caso de la asamblea que se debe hacer o no se debe hacer reservar? Pues a ver, yo como accionista, soy uno de los accionistas minoritarios, a mí me ha interesado realmente esto del proceso de la empresa como tal y si veo con preocupación pues las decisiones que hay de parte de la administración en general porque para todos somos conscientes de que la empresa de servicios acá en Florencia, la calidad del agua, la prestación del servicio es excelente y de pronto hay una situación ahora jurídica que puede poner en riesgo la viabilidad de la empresa como tal y no tanto de la empresa, de los servicios de la ciudad que es lo que más preocupa. El acueducto realmente pues ha llegado a unos niveles, a unos estándares de prestación muy importantes, tenemos un laboratorio de aguas en la empresa que me llama la atención, certificado a nivel internacional. ¿Eso qué implica? Que realmente la empresa en su casera, en su objeto social lo ha hecho muy bien. Existe una empresa hoy que opera y administra los servicios de acueducto alcantarillado de una manera relativamente eficiente y favorable para la comunidad, unos servicios pues que realmente son de bajo costo. Entonces, esta situación yo veo con preocupación como accionista y en general para la ciudad que ante la disyuntiva que hay desde el punto de vista del enfrentamiento entre privados y públicos en la empresa, pues esto va generalmente a un rompimiento de lo más importante que es el servicio en sí. Eso es lo que yo veo con preocupación. De manera que uno lo que espera es que haya un acuerdo entre los mismos accionistas y la administración, que se renegocie el contrato, que se tome una decisión realmente como debe ser, que favorezca la ciudad, que favorezca la prestación de los servicios, que es lo más importante. Muchas gracias al señor Hernán García, socio de la empresa CERBAF S.A.S.P., quien nos cuenta sobre la asamblea que se adelantó en días pasados y también la preocupación que existe por la suerte de esta empresa importante de la ciudad capital. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. No aprietes tu bolsillo, Intermoda te trae el Siste Crédito. ¿El Siste Crédito? Sí, crédito fácil y rápido. Te fiamos las mejores pintas para ti y toda tu familia. Solo en Intermoda. Úsalo a tu estilo. Calle 16 y utiliza el Siste Crédito. Intermoda, mucho más que moda.